y para entender el pensamiento que tiene Andy con respecto a todas las tareas que tienes por delante hay una opción, hay una opción que es muy fácil voy a, hoy grabé una entrevista con un alumno nuestro que entró en el mundo de las cuentas fondeadas y la entrevista duró aproximadamente como casi siempre duró una hora y una hora y cuarenta y nueve minutos aquí está, que va a entrar en el canal de youtube tan pronto me permitan me den tiempo para enviar vídeo para allá porque como ustedes después tienen que ir al canal de youtube, abrir el vídeo, minimizarlo perdón, para que nos den tiempo de almacenamiento a veces hay algunas restricciones particulares propias de algunas cuentas que no están para otras cuentas así que la opción que tienen alumnos que quieren entrar en este negocio y quieren ya aprenderlo en 30 días o en 90 días o en 180 días yo quiero que entiendan en los eeuu no hay instituto, no hay colegio, no hay universidad tampoco en centroamérica, tampoco en suramérica, tampoco en toda la comunidad europea lo hay en Rusia ahora no lo hay en todo el mercado asiático y asiático es desde la India hasta Japón incluyendo Australia así que no hay universidades para entender este negocio esto siempre ha sido un negocio para muy pocas personas no nos engañemos esto históricamente estuvo ligado a una élite muy pequeña y esta élite siempre trató de conservar este negocio como el santo grial pero hay en el mercado y sobre todo en el tiktok porque no existe en youtube, no existe en instagram no existe en otras plataformas que están muy bien controladas por las agencias de seguridad y por las agencias de guerra criminal o sea agencias que se dedican al crimen financiero tiktok es muy abierta todavía no hay manera de hacer las cosas que se pueden hacer por youtube o por instagram ahí la información es un poco más verificable en tiktok usted puede abrir un mismo perfil con una diferencia de una letra repetida o diferente miles de veces no pasa nada no tienen todas estas herramientas que tienen estos gigantes que no lo tenían al principio esto se va adquiriendo asi que hay un tema que hay en internet que esta otra vez avanzando mucho que se llaman las cuentas fondeadas las cuentas fondeadas es un es un supuesto negocio que es una pirámide donde usted entra compra un cursito que vale un manual de instrucciones un grupo de video que quizás no alcanzan quizás no alcanzan 12 horas de estudio y usted ellos dicen que si usted lee eso usted aprende a hacer esto y usted compra por 180 dólares 150 mil dólares para operar en el video de una hora y 49 que tenemos ahí que va a estar esta noche en línea y va a estar elaborado para instagram y para tiktok ustedes pueden entender un poquito más uno gasta 180 dólares o 300 o 700 y usted puede operar supuestamente el dinero de alguien y supuestamente usted puede extraer su ganancia supuestamente el alumno que hace la entrevista conmigo tiene una empresa que muestra como la que va ahora apuntar porque ya sabe ya el fragmento de la acaso de otra cuando fue a sacar porque es un operador nuestro que es profesional muy bueno que por cada 500 dólares tiene una eficiencia de 100 señores eso es mucho 20% mucho y se metió ahí porque hay más capital y cuando fue a sacar su dinero no pudo sacar su dinero no existía tal dinero pero ya había comprado la cuenta fondeada por 300 dólares y cuando estábamos revisando la la compañía que está allí está en el video habían 13 mil 800 review o sea estas cosas que la gente dice cosas bonitas y pavadas y todas esas cosas y de los 13 mil 800 y algo nada más encontramos un solo cliente que hablaba de retiro de dinero y encontramos después dos que hablaban de trampa 13 mil y 848 tenían bellezas contra esta también mostramos como uno puede comprar review en la internet y te venden 500 reviews por 150 dólares y que parecen auténticos legítimos o sea cada cosa que él me fue enseñando yo le encontré otra lectura por ejemplo me enseña en un mapa donde está ubicada la compañía una compañía que tiene punto com o sea punto com significa la el formato el formato que usan las empresas para el mercado para el mercado americano punto com esto es América esto no es Argentina esto no es China esto no es México punto com es Estados Unidos y cualquier actividad que esté relacionado con un punto com son crímenes en los Estados Unidos y cualquier cosa que usted haga no importa de donde usted esté los Estados Unidos es el único país en todo el mundo donde sus leyes los crímenes que usted cometa son crímenes enforzables donde quiere que usted esté las leyes americanas por decisión del del senado y del presidente americano establecieron de que las leyes americanas son extraterritoriales si te conviene bien si no te vas para Marte pero no vayas a intentar hacer actividad contra nosotros y el sujeto que usan ellos para sancionar a tantos países es que de alguna manera todo lo que está relacionado entre mercancía producto terminado o sea producto terminado servicio financiero cultural de todo tipo tiene más de un 10% de ownership o sea de participación de algún interés americano o sea que cuando sancionan a Cuba para que no negocie tal cosa solamente puede tener negocio aquel que dice que sí que no puede tener negocio con los Estados Unidos pero con el resto del mundo si eso es mentira ok es mentira porque donde quiere que vaya a comprar un ventilador o una lata de cerveza si eso tiene un contenido de participación financiera o material más del 10% de la república americana no lo puedes comprar no importa como lo traigas que inventes para eso así que esta empresa es una empresa que es .com ok pero su dirección física está en Praga Checoslovaquia hay que ser muy inocente para no darse cuenta que se llaman SHERV o sea conchas empresas conchas es un tipo de mecanismo financiero que se usa o sea legal para proteger una entidad en un territorio determinado y se crea una compañía fantasma en un país que no hay no hay autoridad jurídica para ese tipo de crímenes porque no hay legislación para ese tipo de crímenes ahora Motorola está demandando al Estado de Israel porque usó equipos de Motorola como bombas como Israel pudo tener esos equipos y convertirlos a bombas bueno creó una SHERV vamos a ver si podemos encontrarlo por acá Empresas SHERV SHERV ahí está no sé cómo se dice no es SHERV empresa a ver compañías fantasmas 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 SHERV SHERV a ver vamos a ubicarlo rápidamente CONCHA MARINA MARINA en inglés no 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 esto como se MARINA en inglés en inglés vamos a buscarlo rápidamente SEA SHERV o sea las SHERV estos son empresas estaba bien inscrito FAN fantasmas ahí está ok indicador Empresas SHERV descubriendo el papel o sea y esta Motorola hace unos años atrás alguien le pidió una licencia para fabricar equipos Motorola para ensamblar equipos Motorola en Budapé Bulgaria por allá otro país del este donde no existe legislación contra este tipo y allí alguien se puso a tratar de armar todos estos aparatos y construyeron miles de ellos para venderlos justamente en un solo lugar en Líbano y estos señores mandaron una clave y 4000 de ellos estallaron porque le pusieron adentro 10 gramos de un explosivo altamente fuerte así que cuando usted entra en esta compañía que son SHERV usted tiene que hacer una investigación física ahí está en el video él me enseñó que él se sentía bien que la empresa existía estaba en Chacolovaca pero no busca el Google Map y busca el Google Map y encontró lo que yo le preguntaba no esos edificios eran residenciales ninguno tenía el nombre de una empresa de ese tamaño tiene que tener un nombre afuera del tamaño de un elefante pero lo más importante lo que siempre busco donde está el parqueo de los empleados mmm porque hay empresas SHERV que están metidos en un apartamento donde hay una sola persona con una computadora ahí sentado el día entero recibiendo salario porque a mí no me a mí no me llega un empleo así como ese entonces hay que tener una indagatoria pero bueno en lo que quiere decir estas cuentas fondeadas le dan a la persona una ilusión un sueño de comprarle un librito un cursito porque son cursitos y las personas empiezan a a promover eso en la internet en tiktok ahora volvimos porque estos son espagachas aparecen el el FBI o sea el FBI interviene los detiene a todos se desaparecen y después vuelven a salir otro grupito más y así ahora hay un ahora usted abre tiktok y que en cualquier momento le sale un latino hablando de cómpreme esto que sí que nosotros te vamos a violar y que puedes replicar hasta diez cuentas quince cuentas significa que usted puede comprar diez cuentas eh fondeada vamos a decir ciento ochenta dólares como el que prometen mi ley mi ley mi ley mi ley un nombre así que aparece ahí ahorita lo vamos a encontrar y empiezan a hacer promesas de que usted compra esto y le garantizamos que usted aprenda a hacer esto mentira eso es un crimen federal nadie puede decir eso porque allá afuera hay cien personas quince son autistas el quince por ciento de la población es autista el cincuenta y seis por ciento de la población sufre de déficit de atención con hiperactividad esos dos grupos para ellos mucho más difícil aprender cualquier cosa como tú le vas a decir que leyendo el librito el cursito esto usted con garantía que usted aprendese esto y con garantía que gana dinero todos los días eso es otro crimen pero el crimen no se basa porque tú hayas hecho una acción criminal sobre algo sino porque si lo vieron cuarenta y nueve personas el crimen se multiplica por cuarenta y nueve y aparecen cuarenta y nueve cargos de lo mismo si usted hace un video donde rompe la ley un video youtube y usted tiene quince mil vistas en el video el crimen se lo multiplican por quince mil y usted tiene quince mil obligaciones liability y son tan tontos porque lanzan ahí a hablar en tiktok a seguidores nuevos los enganchan los queman los funden muestran hasta hasta niños de dos y tres años muestran la imagen de su hijo es la cosa más tonta que yo he visto y así llegan por etapa uno compra los cursitos y cuando termina que se le fue el dinero dicen bueno son ciento ochenta dólares no pasó nada pero el impacto emocional que uno recibe de frustración vale más que ciento ochenta dólares se los advierto es muy negativo porque una vez más una vez más usted demostró que no sabe tomar decisiones cuando usted empieza un estudio y lo abandona una vez más usted demostró que usted no tiene constancia que usted usted disfruta usted se apasiona porque uno se apasiona por las cosas buenas pero hay personas que se apasionan por las cosas malas hay apasionamiento hasta por la mierda así que eso es característica del ser humano uno te engaña tu tu novia y uno disfruta ese dolor de engaño y pone hasta en la internet como te pegaron los tarros oye santo cielo pero bueno hoy vimos una película donde la película aparece una persona que es ya adulta mayor que entrenadora deportiva de estas cosas que se bailan y le dan la posibilidad de crear una persona igual que ella pero más joven para que continúe su trayectoria y al final las dos se matan porque la lectura es que en un espacio en una silla usted no puede sentar a dos mujeres porque se matan entre el hombre y la mujer la mujer se mata entre ellas se empiezan a el 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 trabajo en la guerra es infernal no 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 puedo usted puede unir en una tarea así en hombres pero unir en una tarea dos mujeres una misma tarea dos mujeres porque son muy fuertes las mujeres y así aparece la película que se llama la sustancia nueva del cine así que lo que quiero decirle aquí hay dos opciones aquí la opción de este camino lento perezoso torpuoso o sea es un tormento tratar de aprender toda la dinámica esta ok una dinámica que está sustentada por estudios más complejos por ejemplo el estudio este vídeo de los colores que me lo mandó un alumno hoy explicando qué impacto tienen los colores en el cerebro humano creo que está en el minuto 51 después voy a mandarle ese vídeo no lo he podido terminar todo lo que hacemos acá tiene un fundamento para que la persona lo aprenda de forma como lo aprende un autista y por qué digo como lo aprende un autista como si fuera algo no el autismo son diferentes tipos de espectrum de niveles de escalerita de condiciones de tipo de intensidad como le queramos llamar donde el fundamento más grande que tiene un autista es la comunicación externa y hay algunos que tienen es tan difícil la comunicación externa que no hablan nada yo tengo amigos personas que a través de los años he conocido con familias autistas niños autistas y tengo uno por ejemplo que lleva 14 años que no habla pero puede hablar pero la condición del autismo que ya se está definiendo que lo que lo produce en el comienzo del embarazo el niño tiene en el desarrollo del embarazo al comienzo hay una proteína que controla el crecimiento del cerebro esta proteína crece más de lo normal el cerebro crece más de lo normal y crea esta condición de autismo que cuando yo nací era un autista por 263 mil a 274 mil niños sanos el año pasado tenían un autista por 42 y en el 2024 tenemos ya un autista por 37 y se cree que para el año 2025 sea un autista por 14 y si no se resuelve la mutación que recibe el cerebro en esa temprana edad en cuestión de 10 años nace dos autistas por un niño sano se revierte pero no hay que tenerle miedo a nada porque es que llevamos ya tantos años produciendo autismo y autista que ya muchos de ellos como yo somos jefe de familia cabeza de familia gente de negocios gente que va a la escuela y yo conozco autistas muy muy fuertes que van y se han graduado de ingeniero y de economista y de abogado tengo un abogado con un amigo amigo que vive en Tampa muy bueno como abogado pero lo llevas a un mercado de comprar alimento y no tiene idea de cómo se hace eso y tiene 40 años y le digo vamos a comprar helado por 3000 dólares y él te da 3000 dólares para comprar helado así hay de todo así que aquí Angie la opción que ustedes tienen para aprender tienes una opción que es lenta hay que construir una visión financiera hay que construir un lenguaje financiero ok hay que construir una capacidad cognitiva de razonamiento de interpretación sobre todo interpretación interpretar lo que está sucediendo ahí hay que interpretar lo que está sucediendo en la gráfica izquierda de la izquierda hay que interpretarlo hay que saber que está sucediendo ahí para que uno diga la próxima o pongo una alerta de ruptura porque estamos en rango y entro cuando haya ruptura ruptura así pero poco a poco hay que ir construyendo una sabiduría que ustedes no tenían la república rusa decidió hace 5 años atrás 3 no 2 años atrás 3 años atrás decidió que todos los niveles educativos desde preescolar hasta doctor en ciencias de cohete cualquier nivel educativo cualquier sistema educativo en rusia tiene que tener una asignatura obligatoria se llama finanza ya ellos dijeron no porque la única tarea que el capitalismo nos ha dado nosotros es aprender cómo funcionan las tarjetas de crédito y somos un desastre en el tema de las tarjetas de crédito y eso es un instrumento financiero que es el más pequeño de todo el sistema financiero así que aquí hay que que entrar suave y no estoy diciendo suave significa que lento no no hay que entrar con paciencia porque no conozco los estados unidos y no puedo hablar por españa ni puedo hablar por inglaterra pero puedo hablar por estados unidos y cuba que conozco el sistema educativo muy bien y que he sido integrante del sistema educativo en ambos países en ambos países yo he sido educador he aprendido algo que ustedes tienen que aprender y que ustedes olvidan todos los días todas las cosas que uno aprende en la vida tienen un primer día y todas tienen un último día en el primer día no pretendan entender que ya se la tienen que saber y que aquí tienen que ya estar listo a la tercera semana no existe y siempre saco a colación el balbero mire no es balbero solamente el plomero en los estados unidos necesita 1200 horas de práctica el electricista el enfermero LPN enfermería tiene tres niveles cuatro niveles la enfermería en los estados unidos a diferencia de del resto del planeta tiene cuatro niveles ok la enfermería tiene un nivel primero CNA es un asistente del enfermero es el que limpia el vómito el que carga el que limpia la caca lo hace el que limpia todo el que viste al paciente el que lo baña lo aprendes por entre seis a nueve meses ok y después viene LPN y lo aprendes obligatoriamente quince meses no lo puedes aprender en menos tiempo ok y después viene el RN y lo tienes que aprender si diste los quince meses de LPN lo tienes que aprender entre dieciocho y veinticuatro meses de acuerdo a la escuela que esté y después viene el enfermero AR ARPN creo que es el ARPN vamos a consultar eso en el en la para ser justo con la palabra el NURSE ARP APR 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 APRN vamos a ver APR Advanced Practice Registrenos Advanced Practice ok Advanced Practice o sea todo tiene aquí una explicación ok es el el APRN así que vamos a ver la A vamos a eliminar vamos a borrar 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 aquí está hoy lo borré todo que bruto soy así que tenemos el CNA el LPN el RN y el ADVANCE APRN y se llama en los Estados Unidos asistente técnico enfermería licenciatura y doctor en medicina ah un enfermero en los Estados Unidos se puede convertir en un médico practicante a través de un proceso de APRN significa que el el enfermero licenciado ok el enfermero licenciado puede practicar hacer práctica médica bajo o sea en la subordinación de un médico graduado como medicina o sea si hay un médico un oncólogo porque uno hace APRN en pediatría entonces un un enfermero puede eh buscar un pediatra ok y dentro de la consulta del pediatra el hacer su práctica como doctor y en los Estados Unidos el 90% del médico que te ve en una consulta es un APRN que tiene su propia receta con su firma pero no puede emitir prescripción si está fuera de la oficina del médico tiene que estar subordinado por el médico graduado de medicina el doctor en ciencia médica él es un APRN y eso es un proceso que se aprende así que ustedes entraron en un en un negocio y este negocio tiene un proceso de aprendizaje en este programa de estudio hay 27 unidades de las cuales hay que quitar una que es la última que la pueden aprender ustedes directamente y ya vamos por la unidad 2614 que se llama hacer el ridículo 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 ok hacer el ridículo así que y esto es lo que hacemos aprender todos los días una dinámica informarnos un poco pero todos los días repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo en algún punto tu cerebro hace PUF lo hacen todos los cerebros y en algún punto mira ganas cuánto ganaste hoy Bautigosa 107 dólares 107 dólares que les digo Bautigosa trabaja bien bajito porque está en ese proceso de de hacer ruptura contra un modelo que históricamente ha estado que ha sido muy popular y es muy popular entre los operadores que es perder grandes cantidades Bautigosa es el único y uno de los temas que yo tocaba y iba a tocar hoy es el tema de Bautigosa Bautigosa es el único operador que yo he tenido en 30 años desde el año 1985 hasta la fecha yo nunca he tenido un operador que pierda tan bajo como Bautigosa tan bajo como él no 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 existe no no existe voy a poner un ejemplo al señor Gami vamos a poner un ejemplo señor Gami Gami está en la clase el señor Gami está en la clase no está en la clase ok voy a ponerlo está en la clase o no está en la clase ahí está ok ahí están las operaciones de él tiene una entrada 1080 salida 1300 una entrada 1569 una salida 1700 muy bien Gami no tiene tiempo para esto él tiene muy poco tiempo y esto es un swing o un day trade Gami es un swing o un day trade son 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 o sea abrir y cerrar en el mismo día si ok y es un un day trade scalping o day trade scalping 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 un scalping de a ver eh 1569 menos 1700 un scalping de 131 dólares cuánto duró el scalping de 131 dólares qué tiempo fue 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 rápido no 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 o sea lo hiciste manejando lo hiciste manejando un camión no mi amigo iba manejando yo iba al lado ah tuyo pero estás en el ambiente de un camión quiero que me que te enfoques en un ambiente de un camión tú estabas con un celular o una tableta una tableta una tableta y qué tiempo más o menos duró la operación fue par de minutos par de minutos es un es un scalping es un scalping porque si me dice que duró que duró 15 minutos ya eso es un day trade ok así que esto lo van a aprender o pueden ir a la opción de cuentas fondeadas donde según ellos usted puede comprar varias cuentas fondeadas y según ellos dicen que lo que ganas en una se replica en 10 si compraste 10 es todo un negocio no existe eso en el sector financiero no existe ok no existe ningún mecanismo porque porque las terminales son únicas son son terminales únicas una persona que abre una cuenta para operar en una casa de subasta en esta computadora si la abre en aquella computadora se desconecta la última así que ese cuento chino de que usted compra 10 cuentas fondeadas las ligas unas con las otras y si ganas 400 dólares aquí son 400 no nos están apretando con el bobo y el mansito pero bueno esa es la opción que tienen ustedes una opción que te convierte algo parecido algo parecido algo parecido algo parecido algo parecido a a que aquí por mucho tiempo hicimos clases ahí están las clases y llegamos a un punto donde ustedes se ponían muy romántico con ella y les dije ellos llegan y se desaparecen yo llevo 39 años viendo una cantidad de nombres que aparecieron un día y se desaparecieron el otro así que aquí la opción es comprarte un librito que te garantiza de que tú ganas dinero todos los días en cualquier escenario del mercado no 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 ahí está la clase duró una hora 49 así que lo que quiero Angie es que te enfoques en algo que se llama tiempo porque el tiempo cura hasta las heridas ok ahora tú me estás escuchando Angie becky salió becky otra vez sí profesor becky vamos a notar becky el que mira por la gráfica de la derecha que miró que encontró vamos enséñenle muéstrenle a Angie que que hay en la gráfica de la derecha aquí que hay vamos ahí uno lo ve uno dice sí salió de EMA 200 salió de EMA 200 finalmente salió de EMA 200 pero no eso no significa nada porque aquí también salió y aquí también salió ah 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 pero que hizo esta que hizo esta a diferencia de las dos anteriores y el máximo por dos días seguido y el máximo del jueves fue eh 22 y el máximo de hoy 21 y ella hizo ruptura hizo una ruptura de máximo y cerró casi en el máximo de hoy que va a generar esto que apertura mañana va a ser a ver a ver dónde va a abrir mañana a ver a ver encima de EMA 200 y y la autocorrección es 15 0 1 15 0 1 la autocorrección de la vela del día de hoy es 15 0 1 significa que ella abrió y cerró casi en el máximo hay rupturas de máximo y cerró sobre autocorrección pero muy avanzado dentro de las bandas las bandas mañana van a tener más más espacio de negocio y ella tiene que abrir a entre 15 0 1 y 15 45 no puede producir open gap a no ser que estén descubriendo algo una holding porque ve que ha sido histórico en los escándulos de nosotros así que y va a ser una apertura lo que haga mañana el mercado el mercado va a traerte un ejercicio único que se llama apertura y max y mínimo sobre el promedio más aterrador que hay en el mercado este es el promedio más aterrador que hay es es sublime es un promedio sublime te dobla te hace doblar te hace pedir perdón porque si usted no entiende qué cosa hay más 200 usted no entiende de esto nada así que la ruptura que ha producido contra dos máximos históricos y el avance que tiene la vela tan alto obliga a pensar que 1501 es la autocorrección de hoy va a ser protegido ese 1501 vamos a tener la apertura ok vamos a tener la apertura y tenemos que observar que el mínimo de la apertura el mínimo de la apertura es el mínimo de la apertura no después de tres horas después del mercado la apertura el mínimo de la apertura sea sobre EMA 200 y entonces ya el mercado se libera de EMA 200 y EMA 200 cuando el mercado empiece a liberarse de EMA 200 que va a encontrar en el mercado la liberación de los promedios contra EMA 200 y ya tenemos una acá que se llama 9 contra 20 a ver vamos a marcarla 9 9 20 y después va a venir 9 9 50 va a venir mañana tiene que producirse 3 200 9 9 50 nosotros no manejamos 3 200 porque hemos discriminado que la que empieza sea 9 ok así que ahí tenemos una lectura como tú llegas a tener esa lectura nada más de ver una gráfica bueno señor esto es así este cerebro hay que irlo preparando y hay que irlo acostumbrando a descubrir todos estos desplazamientos todos estos movimientos todos estos patrones la ruta del dinero como tú encuentras donde va el mercado busca la ruta del dinero busca cuál es la ruta del dinero a ver qué histórico tiene ella vamos a buscar verla tenemos un histórico de cuánto de 2048 hello tenemos dos meses digamos dos meses con una característica básica cuáles 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 máximos inferiores hey mírame bien mírame bien que las dos están positivas y yo no tengo que mirar los máximos tengo que mirar el soporte de por ejemplo en la anterior porque cuando tú me dices máximos inferiores usted le está diciendo al operador no haga nada y cuidado hay que hacer ahí mucho porque son promedios muy lentos donde ya el promedio lento está cerrando sobre el argumento nueve tres nueve tres y ya hay lenturas centrífugas aquí en esta gráfica lo eliminamos para evitar que se abarrote la información de en la salvaje ya hay apuntes que está diciendo así que ya hay apuntes ya hay cálculo hay un algoritmo ahí secreto que tiene una indicación en el primero dice vamos para vamos para 20.03 y 22.70 y estamos en 15 y el riesgo histórico es 20.48 y tenemos expansión máxima que no se puede producir ahora porque para que se produzca esta banda tiene que moverse para que ellas queden dentro del área de negocio así que como uno descubre estas lecturas bueno si yo te lo digo simple tú no te puedes equivocar porque cuando tú tenías seis añitos alguien dijo escríbame cien veces las tablas de multiplicación y vamos a ver si usted se olvida de decirla no se vuelve ya te las aprendiste ya las aprendiste y para eso es un ejercicio mansito tonto pero es como se define la repetición genera que en la parte del hipocampo se acumule un área donde nada nada hubo ahí para el departamento del dinero tú podrás tener mucha buena memoria de lo que hace un hombre de como actúa un hombre y su significado porque llevas 30 años lidiando con el hombre pero de esto no llevas un mes así que tienes que irte adaptando poco a poco acostumbrando al cuerpo poco a poco porque cuando yo empecé a vivir acá que no hablaba inglés en lo absoluto y que recordaba llegaba a los lugares con tarjetitas hechas por María donde yo me imaginaba lo que me habían dicho en la fábrica calculen que locura y yo tenía que hablar con el supervisor de contabilidad o de o de o de o de finanzas y decirle lo que yo me imaginaba y María me lo escribía y yo decía esto es que dice ahí es y así empecé yo y un poco llegó un punto en mi vida que estaba parado frente a un televisor en inglés y ya yo no me daba cuenta que estaba en inglés ya mi cerebro se había adaptado a entender el idioma inglés y aunque a veces me pierdo mucho en la construcción del verbo auxiliar porque me pierdo mucho en el verbo auxiliar porque ya se sabe que el gran problema que tiene el inglés americano es el uso discriminativo y abusivo sobre el verbo auxiliar que lo cambian que si uno lo hace en español termina hablando basura si uno lo hace en francés no hablas francés si lo tratas de hacer en chino te perdiste estuviste hablando vietnamita en inglés aquí lo cambian y como los autistas somos tan súper sensoriales y súper perfecto lo que vemos todo todo tiene que estar así siempre igual no tenemos flexibilidad cuando me cambian la el verbo auxiliar ya me perdí ya en el significado de las cosas que me sucede en español igual por eso no me doy cuenta el significado de ningún chiste cuando me lo hacen en español tampoco yo no me doy cuenta nunca me río hay que explicármelo una segunda o tercera vez y eso son cosas que he tenido que ir navegando pero poco a poco me voy adaptando a todas esas cosas hasta que un día descubro a un chiste descubrí un chiste pero esto es un mundo que para ustedes no van a poder descubrirlo en tres días tienen que ir acostumbrando el oído ah no lo quieren acostumbrar no tienen tiempo pongan los videos de clase nada más para oírlo no tienen que mirarlo oírlo escuchen ahí dando muela ahí el hombre yo o quien sea ahí dando muela ustedes van a ver lo que es el tiempo acumulándose así que Angie hoy es lunes que básico quieres que hoy te explique vamos que tú tienes anotado ahí un montón tú y Nelson no Nelson no Noelito vamos vamos que los dos no se han reunido los conecté a los dos para que se reunieran y para que se cayeran a mentir entre ustedes dos ahí y se atormentara con los dos están perdidos pero se van a ayudar a encontrar mejor las cosas a ver dame Angie algo que tú quieras que que analicemos lo que pasa que yo sí que no sea que no sea la estructura del modelo de de estudio que tenemos ok no explicarte por qué hacemos esto de esta manera no 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 dime qué es lo que no entiendes y yo te lo explico vamos hasta ahora no he estudiado las parabólicas ok las parabólicas qué son las parabólicas vamos a buscar las parabólicas ahora tienes que darme un break me tienes que dar un break porque en el break que yo te di vamos a ver qué es lo que es aquí hay una parte que en la unidad es la unidad 5 dice tema de autoexamen y yo les pregunto a ustedes que me hagan un video que me hagan una narrativa como quiera lo que sea más cómodo de cada una de estas cosas y ustedes me tienen que decir que GEMATRE 20 50 200 MSID volumen en el precio volumen de las velas parabólica parabólica SAR tienen que trabajar todo eso como tú sabes que son las parabólicas pues primero que todo buscar contenido fácil investopedia ahí está investopedia vamos a buscar parabólic SAR introducción de parabólica no me busquen otra cosa en términos del libro de contenido leal estos son señores igual estos señores son como yo lo dan gratis y te piden una donación de un dólar para financiar esto ok estos no son una organización con fines de lucro te lo dan todo así que no vayan a buscar en otro lugar porque esto es una institución es una institución de educación así que introducción de la parabólica y voy a llevarlo a español aquí dice por Casey Murphy actualizado marzo del 2021 revisado por Summer Anderson que son contadora pública doctor en contabilidad y profesor de contabilidad y finanzas que ha trabajado en las industrias de contabilidad y finanzas durante más de 20 años su experiencia abarca una amplia gama de áreas de contabilidad de finanzas corporativas blablabla o sea que es que es un empírico un financiero empírico empírico que significa que no tiene formación profesional ok y que ha hecho unas anotaciones para ustedes SAR parabólico intenta dar una ventaja a los traders al destacar la dirección en la que se mueve el activo ya de ahí para abajo ya ya te da la dirección la dirección y te hace una demostración de ostens ostentosa porque es pura ostentación que te diga en qué momento en qué momento cambian ellas y aquí te están diciendo que todavía estamos muy lejos de un cambio para el mercado lejos pero tan lejos como semanas y meses son velas de día ok y para cualquier activo igual para cualquier activo cualquier activo nadie que se atreva a hacer un corto para corto para mediano y largo tiempo no 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 que Alcoa está haciendo lo que hemos estado anticipando todo el tiempo pero ella te dice no te atrevas a hacerle un corto a esto velas de 5 minutos vamos a quitarle el postmarker no 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 te me pongas romántica de hacerle un corto a Alcoa no no hace dos velas de 5 minutos ya ella era swing positivo ok y aquí te hicieron una demostración de un tipo de vela que es única ok única que no podías considerarla como una vela de entrada para 5 minutos pero si vas para un minuto estamos aquí la vela de las 3 y 50 busca 3 y 50 aquí está 3 y 47 3 y y 48 y 50 esa vela de 5 minutos que incluía esto como se llama este tipo de vela inteligente vela inteligente y que tiempo dura ella una triada una triada duran son 3 una dos y tres ahí se murió todo y se murió todo y se murió todo y se murió todo en estas cosas bueno parabólica te está diciendo a ti que cuando ella roto contra el mínimo más histórico el peor mínimo histórico más cercano por eso se calcula contra ese no puede ser calculado contra ese ni con otro contra otro mínimo este es el mínimo y el precio estaba sobre EMA 9 dice el libro de Jesús Navarrete esta es el único momento del swing que es óptimo comprar cuando el precio supera EMA 9 y las parabólicas rotan indistintamente para un swing de largo o para un swing de corto así que son modelos que hemos ido construyendo todavía quedan dos modelos más ya vamos por el quinto y con esos cinco se produce dinero y producen dinero los que están aquí ya con una calificación más avanzada ok así que y sencillamente entraste ahí vamos a imaginar que entraste sobre EMA a 3410 y para 3416 cerraste el scalping y te llevaste cuatro centavos porque aquí estás haciendo scalping ok quieres hacer swing trade o sea day trade velas de 15 y aquí tuviste una oportunidad única en esta vela nunca en era ella ella era y esta vela entrando acá era 33.98 y tenemos un cierre 34.27 te llevaste 29 centavos en un day trade ok quieres llevarte un swing trade velas de hora velas de hora y velas de hora te dicen bueno aquí había una entrada que valía esta entrada 33.51 y estamos en 34.22 mhm ¿cuánto le queda a esto? según las parabólicas ¿cuánto le quedan? ¿5 velas más? ¿5 horas más? ¿5 horas más? eso para que rote contra el peor de los mínimos este mientras más separado está el mínimo más largo es la trayectoria ok este contra este y hace muy largo la trayectoria la referencia de mínimo y máximo mientras más avanzado esté el máximo o más devaluado está el mínimo más largo es la expansión del swing y todos estos factores se unen y tú terminas diciendo ¿compras o vende ahí? ahora mismo ¿compras o vende? tal tómame una decisión ¿compras o vende? tal para un swing trade para un swing trade para una operación de hoy para mañana o pasado mañana así para una operación que dura un día a más días ¿compras o vende? yo esperaría otra vela porque tiene 4 velas en rango 4 velas en rango no eso no lo explica todo está bien tu respuesta yo esperaría eso es el factor importante yo esperaría pero no por esa razón y también los promedios están 3 promedios allí también ok 3 a más tú lo esperaría porque aquí hay una colisión de promedio así que voy a entrar contra una esperaría ¿dónde está la esperaría? ¿dónde está la esperaría? voy a buscar un rango este es mi rango ese es mi rango y voy a esperar contra cierre hay hay ruptura positiva y entro hay ruptura negativa y entro en corto así que porque para entrar en largo para un día dos o tres días no hay nada no sirve ok pero si yo le pregunto a a mi bola de cristal ¿dónde el mercado está? ¿qué está buscando el mercado? yo te tengo que preguntar ¿está buscando nuevos mínimos o nuevos máximos? a ver dime ¿dónde está buscando? ¿qué está buscando el mercado? ¿nuevos mínimos o nuevos máximos? una pregunta sencilla ¿qué está buscando el mercado? los voy a dejar los voy a dejar un par de minutos hablando entre ustedes porque voy a buscar algo que beber porque tengo mucha sella hay háblense disputen ahí ¿cuál es? ¿qué es lo que está buscando el mercado? ¿mínimos o máximos? nuevos mínimos no, está buscando nuevos máximos viene del mínimo si te pones atención si, exactamente o sea está buscando nuevos máximos nuevos máximos si, tienes que fiar de dónde viene el swing y el swing viene de abajo viene del mínimo viene de más 50 ok y el MACD también está subiendo mira la vela que tiene el MACD vamos a construir el MACD porque no hay MACD ahí vamos a traer el MACD vamos a traer el MACD ese es el volumen ese es el volumen vamos a traer el MACD vamos a traerlo para que recuerde como veo el precio está más cerca de por si tiene sentido ahora en los mínimos ok vamos a ver estoy viendo que el profesor decía que la dirección del mercado que está buscando el mercado nuevos máximos nuevos mínimos quien dijo mínimo yo pero me corrigieron ok no 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 a ti te pueden decir cualquier cosa pero tú tienes que tener tu propia lentura cuál es la lentura que tú tienes porque tú dices que nuevos mínimos eh bueno desde los máximos y los mínimos yo veo un triángulo simétrico a ver ahí perfecto tenemos un triángulo simétrico hay mínimos superiores y máximos inferiores hay un triángulo simétrico está todo muy bonito muy tiene ahí hay dos dólares de triángulo simétrico ahí hay simétrico por eso está en en rango y un rango muy estrecho en las últimas el santo cielo en las últimas diez horas esta cosa eh ha estado negociando 19 centavos nada más y veo que está más cerca del precio actual eh liquidar los mínimos de de la velita roja que no recuerdo el nombre de la verde y de otra verde a ver no 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 me estoy hablando así como hablan las mujeres que no se les entiende háblame financieramente mira vamos a vamos a tener en cuenta que el rango es tan pequeño vamos a tener en cuenta una vela de hora mira ahí estamos entre 15 y 29 estamos hablando de 16 de la izquierda ese mínimo eh pero yo no me puedo enfocar en eso ya que veo un rango entonces cuando yo veo un rango ya yo veo que la actividad en el comercio no puedo darle crédito a ninguna vela ninguna vela ahí valió nada a quien le tengo a quien le tengo a quien le tengo no ahí eso es vela de hora estoy calculando un swing un swing 3 y para un swing 3 no puedo bajar de un media de una hora a ver a ver y si te pongo 30 en vez de tener 10 voy a tener 20 si pongo 30 velas de 30 aquí tengo cuantas velas or vamos a ver tenemos 6 vagas si pongo 30 voy a tener 12 ahí está 12 están en el mismo disparate no 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 va a cambiar vamos a dejarlo en una veladora y ahí no tomo ahí yo no puedo tomar una decisión así que no puedo tomar una decisión en el en el en la primera condición que hay en el mercado que se ha mansión en el precio no voy a tomar decisiones pero tengo que tomar en cuenta que hoy EMA 50 a esa hora a las 4 de la tarde EMA 50 valía 33.65 y en la apertura valía 33.50 33.50 en la apertura y al cierre 33.65 aumentó 15 centavos así que el mercado está buscando una dirección negativa o una dirección positiva 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 ahí tengo que dar tengo que ir a recorrer a otro tengo que recorrer que en el MACD tenemos un cierre todavía negativo pero entre esta área y esta área fue realmente negativo aquí hay negativo pero es el área positiva del swing negativo es el área positiva del swing negativo es el área positiva el área el área negativa el área negativa del swing y aquí empezó el área positiva del swing mira como ha subido está todavía negativamente tiene un comportamiento pero es el lado positivo del swing y estoy dentro de la franja que da un área positiva del swing tengo que darle crédito a eso entonces cuando yo analizo bueno que tiempo me queda a mí para agotar 5 horas es lo más probable 5 velas me quedan ahí 5 velas ahora entra post market primarket y esto se va a poner eterno ahí pero ella ha tenido una naturaleza que es idéntica a quien ha asistado el día entero y cuando ustedes van al canal y ustedes encuentran que le envío a las 3 y 22 un reporte del comportamiento como hemos estado con el mercado hoy como hemos estado con los mercados hoy con sideline sideline un rango entonces no podemos esperar que que lo que no lo que ha sucedido aquí no deje de suceder para el COA así que no hay problema con eso pero mi la dirección que el mercado está buscando el fundamento que está buscando el mercado es un fundamento a la alza porque eh tenemos que darle vamos a buscar aquí al COA otra vez ALCOA este es ALCOA velas de hora perfecto ese es ALCOA ALCOA así que aquí tenemos vamos a buscar A a ver hay alguna diferencia entre un activo que se llama ANGELY TECHNOLOGY y ALCOA no hay ninguna diferencia en las últimas horas ha hecho lo mismo el mercado quedó así en una pausa tenemos un fundamento que todavía el mercado no ha digerido y el mercado está en un nivel que necesita autocorregirse un poco porque a donde vamos a 44 mmm vamos a ver 4MORO que ha hecho 4MORO en las últimas 1,2,3,4,5 vamos a llevar a velas de 65 minutos que son las 8 velas exactas del día 1,2,3,4,5,6 a ver que velas estas 4 de la tarde 65 oye santo cielo pero aquí nada más hay 2,4,6 y deben ser 8 velas al menos tienen que ser 6 velas 7 velas porque se supone que son 65 minutos se creó la vela de 65 minutos para que la primera por ejemplo que empieza a las 10 es 10 y 35 significa que es 9 y 30 9 y 30 y 35 o sea 9 y 30 10 y 35 para que sean velas completas porque si le pones velas de hora la primera vela esta que es la apertura ah no esta es la apertura que le pasa a esto estoy en velas de hora y porque me está dando esto aquí a ver 1 de la tarde ah no es que estoy mirando la vela más aquí está que Dios 23 23 santo cielo que bruto es 23 por ejemplo esta es 10 de la mañana la vela de las 10 de la mañana pero el mercado abre a las 9 y 30 y esta vela es la vela de las 4 de la tarde pero el mercado cierra a las 4 y la anterior fue 3 de la tarde entonces se inventó la vela de 65 minutos para que para que hubiera una vela aquí hay 6 barras 6 horas pero para que todas tuvieran una estructura parecida no una vela de 30 minutos compitiendo con una vela de 60 y que creó que creó TC2000 el único que lo ha creado la variante 65 para que el la estructura de los promedios que generan ella sean lo mas blender lo mas mezclada posible la atenuación ahí que no haya mucha diferencia entre la primera vela de 30 minutos y la ultima vela de 30 minutos y que todo el mundo tenga el mismo sazón y les advierto no es un latino el ingeniero principal de ellos todos son gringos así que le han puesto un poco de sazón cuando lo subieron a 65 para darle un poco de sazón vamos a ver aquí es 10 y 35 aquí es 11 y 40 aquí es 12 y 45 1 y 45 1 y 50 2 y 55 y 4 a la tarde para que todas tuvieran el mismo peso y para que la estructura que diera en informática estuviera balanceada entre entre una y otra no que muestren una vela de una hora que nada más lo que tiene es un contenido de 30 minutos no es correcto así que pero no no lo cambiamos vamos a dejar en mora así que yo aquí tengo 4 voy a poner Tesla ahí llevan 5 horas 5 velas ahí de hora que el rango es casi todo el mundo ha quedado ahí así que alcohol alcohol tiene que hacer que no tiene tanta dinámica especulativa esto no es un activo para especular ok esto es otro activo como cualquiera tiene una una naturaleza muy bien construida para que todo el mundo haga largos y cortos no elito todavía no sabe ser corto él todavía vive de largo en largo es la razón por la cual gana hoy mil dólares y mañana los pierde porque el mercado tiene un swing que él no ha respetado el mercado se mueve a la alza y en la altura pero tan pronto hace corrección él este pedacito se le va de las manos porque en ese pedacito lo que se hace es hacer corto y que hace empieza a comprar aquí cae el precio y empieza a comprar aquí y cae el precio y entonces llega un punto que lo pierde todo así que la dirección de que tiene el mercado es a la alza así que ya sabes lo que son las parabólicas o sea alguien que quiera preguntar algo sobre algún básico para terminar con la clase algún básico algo que es básico esencial algo básico qué le pasa a un hombre cuando una persona con una mano de seis dedos te da masaje ustedes no han descubierto qué le pasa a un operador a una persona que tiene que va a un masajista y el masajista tiene seis dedos alguien puede decirme alguien puede decirme qué le puede pasar pero por qué no te paras denme un minutico acá vamos a ver ahí está alguien me puede decir qué es lo que te pasa a un hombre cuando una persona con seis dedos le da masaje en la espalda alguien tiene alguna idea no tienen idea tienen que estudiar alguien tiene alguna idea que hace un un pato con una pata en un cuarto oscuro alguien tiene alguna idea cogear 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 ya todos los demás tenían pensamientos tú sabes no ya dije no este facilita teniéndose eso con la otra pata no 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 cogear así que esto es lo que tienen que desarrollar alguna otra pregunta a ver a ver alguien tiene alguna idea que le sucede a un hombre un hombre no le sucede a las mujeres un hombre cuando una persona con una mano de seis dedos le da un masaje en la espalda alguna idea alguna idea vamos te goza esto era un hombre experto bueno cuando un hombre a ver que iba a decir no ni idea Mike bueno cuando una persona que yo tengo una amiga que se llama Teresa que tiene una mano con seis dedos hay personas que tienen seis dedos ella lo tiene en una sola mano hay otras personas que lo tienen en las dos manos hay personas que lo tienen en las manos y los pies bueno cuando tiene una persona un hombre cuando una mujer o un hombre con una mano y seis dedos te da un masaje en la espalda o un hombre lo que pasa no pasa nada es lo mismo que un masaje de cinco dedos ok así toma no la compliquen señores esto se aprende poco a poco no hay diferencia con un dedo mas te dieron masaje así que señores vamos a hacer una pausa ostigosa ya quería saber que cosa es porque le voy a hacer el cuento a mi esposa